que han estado mancillando y robando toditito el erario de nuestro pueblo y el esfuerzo que a través del trabajo nuestro pagamos los impuestos y esos impuestos se van a pagar aviones completos, se van a pagar aviones de magistrados se van a las sanganadas que se están cometiendo en el Poder Judicial entonces Jaime yo quería hacer esta denuncia a través de tu programa y sigo felicitándote y creo que definitivamente nosotros tenemos que tener el puño, puño en alto con vos para poder criticar todas las anomalías y las barbarias que está haciendo este gobierno zángano de Daniel Ortega muchas gracias Jaime gracias, gracias, muy amable su llamada de Ginoteca también en realidad un departamento olvidado por todos los gobiernos que han pasado hasta el momento vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más llamadas telefónicas y comentarios de ustedes que me están dando el honor de poder escucharlos ya regresamos bueno amigos, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa es un programa que he tenido el honor de poder estar oyendo los comentarios y las opiniones que ustedes tengan inclusive aquellos que no comparten, en mi modo de pensar les agradezco que estén llamando y que nos estén haciendo, nos estén dando el honor de que ustedes participan con nosotros en el corte comercial me estaba recibiendo la llamada me decía, me recordaba que en 1963 un grupo de jóvenes se manifestaron y dieron a conocer lo que se llamaba en ese entonces el Frente de Liberación Nacional unos jóvenes que empezaron a actuar que después se convirtió en el Frente Sandinista pero que coincido en que si este país se va a cambiar necesita el esfuerzo de todos nosotros pero especialmente necesita el esfuerzo, el ímpetu que nos da la juventud la juventud tiene que jugar un papel enorme en los cambios que necesitamos hacer todos los nicaragüenses vamos con la siguiente llamada vamos con la siguiente llamada hola, buenos días hola si, está al aire hablo aquí desde Somoto, don Atilo Garache adelante te felicito Jaime por tu valor, por tu trabajo que estás haciendo y esperamos que Dios te bendiga, que sigas adelante y nosotros aquí en Somoto tenemos problemas tuvimos dos diputados que se murieron luego apareció la hija de Arnoldo Alemán de diputada por Somoto y nunca le dimos la cara, todo ese dinero que reciben cada año nunca vimos cinco centavos en Somoto y aquí seguimos con los mismos políticos sinvergüenza aquí no se le conoce la cara a los diputados solo viven en Managua, no hacen nada por el pueblo y el culpable de todo esto es don Arnoldo Alemán que le entregó la presidencia a Daniel Ortega cuando bajó el asunto de las votaciones y a él se le deben todas estas cositas que están pasando en Nicaragua porque Daniel nunca hubiera ganado ni creo que ganó porque no se contaron los votos hasta el final siempre habla de 38 diputados desde que apareció Doña Violeta en el poder y no pasan de ahí y todos los que se le han ido, ¿dónde están? así que te felicito y saludamos a las madres de hoy en tu día deseándoles muchas bendiciones gracias, gracias por sus oraciones vamos con la siguiente llamada telefónica hola, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? sí, buenos días buenos días te llamo de aquí de San Rafael del Sur adelante, buenos días sí, para decirte de que lo denunciamos a nivel internacional a Arnoldo Alemán porque de ahí él está entregando completamente el poder y según lo que leía ayer en la prensa es que Arnoldo ya tiene listo la María Auxiliadora Alemán para sustituir a Eduardo entonces, ¿y en qué estamos? ¿qué unidad habla el señor que llamó anteriormente? que es PLC hasta la muerte muchas gracias gracias y felicidades en el día de las madres por eso yo creo que definitivamente la cúpula del PLC no está actuando de la manera más transparente la cúpula del PLC se siente desgraciadamente pareciera que se sienten bien negociando con Daniel Ortega y el orteguismo porque esta cúpula de este gobierno a los mismos principios ideales del sandinismo originales, ¿verdad? los está traicionando y por eso es que ahora andan buscando cómo cortarle la cabeza al movimiento de renovación sandinista porque saben que muchos sandinistas se van a ir hacia el MRS a votar en protesta y a votar por el desencanto que está teniendo este gobierno vamos con la siguiente llamada telefónica aló, buenos días aló aló sí, buenos días aló sí, buenos días, tal aire buenos días, habla Edgar Gómez de San Rafael del Sur adelante, don Edgar yo soy el candidato a alcalde por el MRS bueno, hasta hoy no sabemos la decisión que van a tomar los señores del Consejo Supremo Electoral o cuáles son las líneas que les van a bajar sabemos que este es miedo, Jaime y aquí hay una cosa muy importante para vos es mejor morir como rebelde y no vivir como esclavo felicito por tu valentía pero aquí públicamente lo que se resalta es el miedo pero hay alguna cosa que yo no estoy muy de acuerdo con vos, Jaime por ejemplo no estoy de acuerdo con vos cuando te referís a honorables diputados a honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia contra la Orilla del Consejo Supremo Electoral le estamos mal enseñando a nuestra juventud cuál es el verdadero significado de una persona honorable porque yo no veo tan honorable al señor Wilfredo Navarro de un puñalero desde que le puso los puñales a don Virgilio Godoy vemos las actitudes aberrantes de los señores del Consejo Supremo Electoral de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es verdad que hay personas honorables dentro de los diputados y podemos hablar de honorabilidad de algunos diputados pero no meterlos en el mismo saco a todos yo pienso a veces, Jaime qué gusto tendrán los hijos de estos zánganos magistrados